Estados Unidos es el destino de 300 toneladas de tejocote cultivadas en terrenos de Huejotzingo. Lázaro Sauce Lozano, presidente de la Unión de Fruticultores de Santa María a Texcac, comenta que, tras lograr la certificación, en el año 2020 comenzaron a exportar su producto a la Unión Americana. De la exportación, nos llegó un cliente buscando tejocote de calidad. Afortunadamente, la localidad de Santa María a Texcac cuenta con una fruta de primera calidad. Entonces, se acercó a nosotros y nos dijo que si podíamos venderle la fruta. Y sí, ahora que cosechamos, lo mandamos al empaque, el empaque ahí lo trabaja y lo manda para la exportación. Expuso que el proceso fue difícil porque implicó un cambio de visión y de formas de cuidar los árboles para tener un producto de mejor calidad, el cual el año pasado para la exportación comercializaron entre 25 y 30 pesos por kilo, mientras que en el mercado nacional estaba en 10 pesos. Antes estábamos acostumbrados a trabajar en tejocote de manera diferente. Solamente como nos lo habían enseñado nuestros antepasados, así seguíamos. Pero Global Gap nos empezó a educar en el corte de tejocote, en el manejo del tejocote. Por ejemplo, ahora para cosechar nuestra fruta, ya tenemos que tener inocuidad. ¿Qué es eso? Todos los trabajadores tienen que, por ejemplo, antes de cosechar tienen que lavarse las manos. Si van al baño, después de ir al baño tienen que lavarse las manos. Si alguien se siente mal o está enfermo, no tiene por qué cortar tejocote. Hemos ido actualizando nuestro trabajo, nuestra producción. Actualmente son 15 productores de Atexcac que cuentan con 15 hectáreas certificadas de árboles de tejocote. En este año esperan llegar a las 20 hectáreas y en un futuro no muy lejano, mandar este fruto hasta China. Sí, estamos para exportar en otros países. Ahorita los planes están en China, en China que hay planes para exportar, pero necesitamos un proceso. Puebla ocupa el primer lugar nacional en producción de tejocote. Fueron 5.107 tan solo en el año 2021. A este fruto, cabe decir, se le conocen beneficios como favorecer la coagulación sanguínea, disminuir los niveles de glucosa en la sangre, aportar vitaminas C, B y calcio, así como favorecer el sistema inmunológico. Fueron 5.107 tan solo en la sangre, aportar vitaminas C, B y calcio, así como favorecer el sistema inmunológico. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.